Las ocho obras anunciadas por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en su segundo informe de gobierno concluirán en 2019, aseguró el secretario de Planeación Ramón Arredondo Anguiano. Todas las a cargo del gobierno federal empiezan en 2018. Las estatales, esas como el dinero es nuestro, nada más se termina el proyecto ejecutivo que va a llevar un plazo de tres, cuatro meses y se lanza la convocatoria. También en enero, febrero se estarán iniciando. De hecho, todas las obras se estarán iniciando en el próximo año. Cada obra tiene su periodo de tiempo, pero vamos a decir que estén terminadas en 2019. De estas obras, seis se realizarán con recurso federal a través de la SCT, la carretera del Golfo con 130 millones de pesos y extensión de 5.8 kilómetros, el libramiento carretero de Ciudad del Carmen que demanda recursos por 1.800 millones de pesos y extensión de 6.2 kilómetros. La modernización y ampliación de la carretera Campeche-Zna que exige 300 millones de pesos y se extenderá por 43 kilómetros de longitud. Con recurso también federal, pero proveniente de la Ceratu, la Ciudad de la Mujer, que exige 100 millones de pesos para concentrar todos los servicios e instituciones dirigidos a este grupo poblacional. De estas obras, cuatro se ejecutarán con recursos estatales, el Museo de Champotón por 15 millones de pesos y el Malecón de Ciudad del Carmen que de manera inicial demandará recursos por el orden de 320 millones de pesos. También con recurso estatal, pero aún en estudio de factibilidad, por lo que el presupuesto podría variar, se proyecta el paso elevado de las avenidas Central y Colosio con 150 millones de pesos y la remodelación del Paseo de los Héroes por 30 millones de pesos. Con edición de José León e Imágenes de Alejandro Borges. Para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.